¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segmento de deportes. Muchas bendiciones a todos los que nos sintonizan en este día. Por supuesto, hablando del fútbol a nivel internacional, del boxeo, del béisbol, de las grandes ligas y mucho más en los deportes. Arrancamos hablando de fútbol a nivel internacional. Argentina con un partido, o más bien un reto importante, la Copa América. Ya se ha dado a conocer la lista de convocados de la selección argentina para la Copa América 2019. Destacan, por supuesto, Lionel Messi. También está Pablo Dybala, del equipo de la Juventus de Turín. Matías Suárez, de River Play, entre los delanteros en la media cancha. Jugadores importantes como Ángel Di María, del Paris Saint Germain. Los Celso, del Betis. También Paredes, del PSG. En este caso, Palacios, de River Play. En la defensa, destacan jugadores como Otamendi, del Manchester City. También Pacela, de la Fiorentina. Sarabia, del Racing. Entre otros destacados futbolistas en lo que respecta a la portería. Armani, del River Play, será el portero principal por parte del equipo de Argentina en su debut en la Copa América en este mes de junio. Recordemos que antes del debut de la Copa América de Argentina, estará disputando el amistoso frente a la selección de Nicaragua el día 7 de junio. Y hablamos también de baloncesto a nivel internacional, la NBA y la serie del Este. La final de conferencia en el Este. Tienen frascados a los Milwaukee Bucks y a los Toronto Raptors en una serie muy intensa que se ha empatado a dos triunfos por bando. Victoria de los Raptors para empatar la serie. 120 a 102 el marcador final. En este caso, Kevin Lowry con 25 unidades. En el encuentro, destacando también Kawhi Leonard con 19 unidades para la causa del equipo de los Raptors. Kyle Lowry con 25, Leonard con 19, aportando de manera ofensiva por parte del equipo de los Raptors. Mark Gasol con 17 puntos también. Powell con 18, bastante repartido en cuanto a la puntuación se refiere. Los jugadores muy colectivos, el juego de los Raptors para imponerse en este juego e igualar la serie 2 a 2. En Grandes Ligas, seguimos hablando también de los Doyers de Los Ángeles. Clayton Kershaw con una sólida labor al servicio de los Doyers en la Liga Nacional. Victoria 7 por 3 de los Doyers sobre los Rey de Tampa. Cabe destacar que Kershaw lanzó 6 entradas, un tercio, 6 imparables, par de carreras que fueron limpias, una base, 8 ponches. Su efectividad quedó en 3.33. Otros resultados de la jornada de este martes, los Yankees superaron 11 a 4 a los Orioles de Baltimore. Los Blue Jays de Toronto le ganaron 10 carreras por 3 a los Medias Rojas de Boston en algunos de los duelos importantes en las Grandes Ligas. Y en fútbol a nivel mundial inicia el Campeonato Sub-20, Polonia 2019. Este evento que les estaremos llevando a través de Canal 10 a algunos de los principales partidos. Taití contra Senegal arranca en actividad este jueves 23 en la continuación de este campeonato. En el inicio más bien de este campeonato también juegan México frente a Italia. El anfitrión estará enfrentando el equipo de Polonia a Colombia en la jornada inaugural de este torneo. Y cerramos con boxeo profesional. Félix Alvarado pospuso su regreso hasta el día de hoy. Resulta que la escala en Panamá se alargó, así que Félix estará viniendo hoy en horas del mediodía. Ya suenan posibles rivales para una próxima defensa de Félix. Hiroto Kyoguchi entre ellos, 12 victorias, 0 derrotas, 9 knockout. Recordemos a Kyoguchi por su victoria frente a Carlos Chocorrombo y Trago. También está Ken Shiro como otro de los posibles rivales. 15 ganados, 0 perdidos, 8 triunfos por la vía rápida en lo que va de su carrera como profesional. Culminó el campeonato de béisbol mayor a Aignan Daime. Participaron 18 equipos en este torneo dedicado a Pedro El Pelón Torres. Rivas fue el conjunto campeón, regresando a la cima después de ganar su último título en el 2015, superando en muerte súbita a la Costa Caribe. Agradecemos las imágenes a nuestro corresponsal Víctor Tikai. De esta manera culminamos el segmento de deportes saludando a Julio González, que siempre está pendiente de Félix Alvarado y su carrera boxística. Les acompañó Iván Zavala. ¡Gracias!